Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Astrid Princesa de Bélgica, representante del Rey Felipe. A través de redes sociales el mandatario mexicano compartió un mensaje con una fotografía de la princesa, pues el encuentro fue en privado. Recibimos a Astrid, princesa de Bélgica, quien encabeza una delegación ministerial del ámbito económico con representantes de 137 empresas de los sectores de alimentos y bebidas, tecnologías de la información, manufactura, farmacéutica y dispositivos médicos. La princesa Astrid de Bélgica está de visita en México en representación de su hermano el Rey Felipe con la misión comercial que estará en este país hasta el próximo 23 de febrero. Gracias por ver el video.